Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro canal de Motivarte, compartiendo y es una ventana de oportunidades para disfrutar de diversos temas. Hoy tenemos una temática muy importante con dos personas que hemos invitado desde Chile, desde Santiago de Chile, quienes estarán disfrutando también de este momento porque son un reflejo de ese amor y de la pasión por la educación desde su nombre. Ellos son de Efecto Educativo y les doy la más cordial bienvenida a Mónica Espina y Alberto Mora. Bienvenidos. Muchas gracias. El tema que nos reúne en este espacio de entrevista es sobre la educación en tiempos de pandemia, pre y pos pandemia. Es un tema muy importante porque sin duda alguna estos cambios inesperados, no solo para Chile, donde ellos se encuentran, o para Venezuela, donde estamos nosotros en Motivarte, sino en el mundo entero, nos dio luces para decir algo hay que hacer. Y bueno, es lo que queremos preguntarle más bien nosotros, Efecto Educativo. Pero antes de iniciar con el tema, nos encantaría que nos puedan compartir para toda la audiencia de Motivarte, qué es Efecto Educativo, a qué se dedican. Efecto Educativo, como tú nos decías, es una empresa, es una institución que ya tiene 15 años. En este tiempo, nuestro horizonte siempre ha sido cómo colaborar con el sistema educativo en un sentido amplio. Y esto nos ha llevado siempre a un trabajo que combina investigación en educación con desarrollo de sistemas didácticos que luego se llevan a las escuelas y todo un proceso también de acompañamiento, la implementación de innovación de metodologías y didácticas que logren ser colaboradores de mejorar procesos de aprendizaje y bienestar de toda la comunidad educativa. Entonces, en todos estos años, nosotros hemos trabajado con escuelas en Chile y en otros países de América Latina. México, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Brasil. Y siempre con este foco, cómo colaboramos en mejorar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Qué bien, profesor Alberto. Y escuchando veo, pues, que este tiempo de pandemia que nos ha llevado a la tecnología o a convertirnos, pues, un poco más digitales y en esta era que, sin duda, nos invita a eso. Veo, pues, ustedes han tenido, de pronto, mayor participación, ¿no? Porque aunque ya tienen años en esto, considero que les ha favorecido en el sentido de seguir apoyando desde lo que son, ¿no? Porque hasta donde comprendo, sus propuestas educativas vienen siendo, como usted lo señala, basadas en tecnología y en esos materiales didácticos, precisamente con este enfoque. ¿Es así? Mónica, ¿quieres responder, Tora? Sí, por supuesto, Alberto. Bueno, es muy interesante lo que planteas, Isbel, porque, bueno, parte de la naturaleza de efecto educativo es que somos una empresa desarrolladora de recursos y también eso, esa fuerza de desarrollo que tenemos nos ha permitido adaptarnos también a este contexto. Porque, aun cuando nuestras propuestas puedan tener una estructura que conllevan tecnología, recursos didácticos, también este contexto tiene unas características especiales. El espacio, el ambiente en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje ya no es la sala de clases, ya no estamos trabajando con chicos, por ejemplo, en equipos, en los cuales pueden tener roles, puede haber una participación más activa por parte de ellos. Y ahí, bueno, por supuesto, nuestros esfuerzos han estado en desarrollar propuestas para este momento. Hemos desarrollado propuestas para lenguaje, para matemática, para ciencias, también para el aprendizaje STEM, aún estando en casa, aún cuando no tengas conectividad. Y eso ha significado para nosotros también poder atender esta primera barrera que se dio cuando la pandemia inició, que fue la inequidad con respecto al acceso a la tecnología. O sea, fue súper demandante la continuidad, cómo llevar a cabo la continuidad del proceso pedagógico. Después que nos fuimos todos a casa, después que todos empezamos a ver que esto pasaron 15 días y esto no eran 15 días. Y allí creo que ha sido bien relevante y destacable también lo que hemos logrado respecto a ese desarrollo y a ponernos como al día con todo esto, con todos estos cambios. Bueno, muy bien, queridos amigos, hoy estábamos acompañados para abordar el tema sobre la educación en tiempo de pre y post pandemia. Y por eso hemos invitado a Efecto Educativo. Hoy nos acompaña Mónica Espina. Ella es asesora pedagógica, capacitadora y desarrolladora de propuestas educativas y metodologías activas. También es asesora de proyectos de innovación educativa y para diversos países de América Latina. Desde el año 2018 es consultora técnico-pedagógica de CENICENIOR en Efecto Educativo y por eso está hoy compartiendo este tema tan interesante con nosotros. Y también está el profesor Alberto Mora, el ex coordinador, investigador y director en diversas instituciones Montessori. Es docente universitario en el área didáctica, en algunas áreas como por ejemplo pedagogía básica y educación diferencial y algunas otras más. Ha realizado investigaciones para la UNESCO y es socio, fundador y director académico de Efecto Educativo. Por eso hoy para hablar sobre lo que ellos en sí ya realizan desde hace 15 años, que son innovadores de sistemas de experimentación. Además ofrecen respuestas pedagógicas en un marco de profunda responsabilidad social y de múltiples y diversas necesidades educativas. Bien, el profesor Alberto y Mónica nos han señalado en esta breve introducción cómo este tiempo de pandemia pues les ha permitido continuar con su labor, pero activándose con miras desde otras necesidades. Porque no solamente es el educando sino también el educador al que hay que acompañar en cuanto a estas herramientas digitales. Les quiero preguntar cuál ha sido el desafío para acompañar a los docentes en este tiempo en los que todos nos hemos tenido pues que abocar a atender a nuestros estudiantes desde otra manera. Mira, nosotros, y Mónica ya mencionó algunos aspectos, hemos detectado tres grandes áreas de necesidades que ha sido necesario cubrir con velocidad. Uno, que es cómo asegurar continuidad de los procesos, que fuertemente ha sido por otorgar conectividad o sistemas que permitan asegurar que los chicos tengan acceso a un aprendizaje continuo. Dos, el tema de innovar en metodologías y didácticas, porque la forma en que enseñábamos se quedaron cortas, ¿cierto? Entonces ha habido que buscar nuevas formas de entregar el aprendizaje, de conectar con los chicos, de motivarlos. Y un tercer punto que ha sido un elemento clave, fuertísimo y que va a seguir siendo, es el tema de bienestar emocional. O sea, la pandemia no solo ha golpeado en términos de acceder al aprendizaje, ha golpeado fuertemente en romper los vínculos y el ambiente que ofrecía la escuela como un espacio protector y constructor del desarrollo humano. Entonces también el bienestar de todos, la comunidad ha estado muy golpeada. Y en estos tres puntos, en estos tres puntos nos lo hemos trabajado. Por ejemplo, en el tema de cómo asegurar continuidad, nosotros al principio de la pandemia, una de las áreas que nos ocupamos con más dificultad fueron las escuelas rurales. Que no servía lo que se podía ofrecer de conectividad por internet, porque no tienen acceso a internet. O es muy complejo, muy bajo, ¿cierto? Entonces ahí hubo todo un trabajo de crear sistemas para espacios escolares sin conectividad. Y eso fue fuertemente para escuelas rurales. Y ahí hemos creado unos kits especiales y todo un sistema para los estudiantes y para los profesores, para que ellos puedan hacer continuidad de procesos de aprendizaje. En el área de metodología, bueno, la innovación ha sido enorme de todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo se ha puesto de cabeza a buscar cómo crear. Pero ahí nosotros lo que hemos, nuestro centro ha sido cómo asegurar que los estudiantes accedan a sistemas de aprendizaje en que puedan experimentar. A que el aprendizaje no sea solo estar escuchando a otro, sino darle la oportunidad de experimentar, aunque sea desde lo virtual o desde la distancia. Y el tercer punto, que yo creo que es un elemento clave y se ha convertido en la prioridad, que es cómo entregar sistemas y acompañamiento al bienestar emocional de los profesores, de los estudiantes y de las familias. En ese conjunto de aspectos hemos estado trabajando con fuerza en este ya, ¿cuánto? Año y medio. Año y medio. Año y medio. Y sabemos que estos mismos temas van a continuar siendo parte fuerte de la problemática que hay que seguir acompañando a los colegios. Bueno, me parece excelente lo que nos comparte el profesor Alberto, porque sabemos que se han incrementado, ¿verdad?, muchísimas cifras de situaciones personales que no sabemos manejar si no contamos con esas herramientas en el ámbito socioemocional que nos permite estar en equilibrio, ¿verdad? Algunas pérdidas familiares muy cercanas a producto de la pandemia, del COVID, pero más allá de eso, todo lo que ustedes han señalado hasta el momento. O sea, cómo cambiar, ¿verdad?, de un aula de clase donde se experimentan los primeros momentos de socialización incluso desde los niños muy pequeños y que ya eso no tienen la oportunidad de hacerlo. Que los adolescentes, los más grandecitos, también son sus espacios de interactuar con el que tiene su propia edad y que hoy por hoy lo tienen que hacer muchísimo más a través de los medios electrónicos, a través del internet. Y creo que es bien interesante ese desafío que mencionan, que no solo ha sido allí en Chile, sino que vemos que es en todo lugar, ¿verdad?, en todo lugar. ¿Cómo llegar a aquel que no tiene acceso a la tecnología? O sea, ¿cómo resolverlo? Usted lo hace, me lo dice, a través de algunos kits, pero ¿cómo? Yo creo que el mayor reto para todo a nivel mundial es cómo realmente poder darle continuidad, que es una de las líneas que ustedes consideran que están manteniendo, a ese joven, a ese niño, a ese estudiante, incluso al mismo docente, que vive en una zona rural y que no tiene las condiciones ni los recursos. O sea, creo que ahí es donde está el mayor desafío para que no sea excluido de este momento, ¿no?, tan importante en nuestra realidad. ¿Qué podemos o qué recomendaciones nos pueden brindar para enfrentar este desafío? Bueno, Isbel, engloba muchas cosas todo lo que comentas y la manera como abordar esa pregunta, porque, bueno, pasa también por hacer evidente que hay, a nivel social, tenemos grandes y profundas desigualdades respecto al acceso a internet, al acceso a la tecnología, a cuánto nos cuesta la tecnología para poder nosotros contar con algunos de estos equipamientos, bien sea a las familias, para que sus niños lo tengan, o a los profesores, que también es todo un tema si el profesor cuenta con la tecnología, no cuenta con la tecnología o cómo lo hace. Ha sido, sin duda, un desafío esto de poder llevar estos kits a los contextos en los cuales no hay conectividad, sin embargo, apostamos mucho al apoyo que la familia puede dar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy más que nunca y en estos tiempos de pandemia ha sido fundamental el apoyo que las familias han dado a los profesores para ser coeducadores de sus hijos en casa y poder estar levantando evidencia del aprendizaje de sus hijos, del aprendizaje de ese niño o esa niña que están acompañando y que permita llevar una continuidad del aprendizaje. Allí hay herramientas muy básicas como los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, el WhatsApp, que se han convertido en herramientas muy valiosas para los profesores en este contexto, sobre todo cuando no tienen la posibilidad de hacer una videoconferencia, de acceder a Zoom, de que el niño quizá no tenga un computador exclusivamente para él. Si hay uno en casa lo tiene que compartir con sus hermanos o a lo mejor no tienen simplemente acceso a tecnología o acceso a estar conectado al mismo tiempo y también apoyarnos de otras metodologías. Hay metodologías como el aula invertida, por ejemplo, que nosotros la hemos trabajado con docentes y donde les hemos proporcionado rutas para acompañar a los estudiantes sin conectividad, solo con mensajes de texto, enviando muy claramente la descripción de la tarea, empaquetando muy bien los materiales que el niño tiene que revisar y que no necesite conexión a internet para esos procesos. Entonces, ahí Alberto, no sé si quieres complementar un poco esto que comento. Mira, bien en concreto, en las escuelas rurales que nosotros trabajamos, lo que hicimos fue hacerles llegar a cada niño, cuando hablamos de un kit, lo hicimos bajo una lógica metodológica que ya veníamos trabajando hace varios años y que ya había levantado evidencia de su buen impacto, que era combinar el trabajo concreto con el trabajo digital. O sea, que como formato de aprendizaje es ampliar el repertorio de exploración de los niños, combinando esta exploración que sea con elementos concretos, como un material didáctico más clásico, ¿cierto? Pero combinarlo con elementos digitales. Entonces, cuando hablamos de un kit, lo que nos hicimos fue hacerle llegar a cada niño un kit, un conjunto de elementos con los cuales iba a poder experimentar en términos concretos, pero que esta experimentación era guiado por software, actividades, que ya habíamos ido diseñando y estaban probadas, que se le entregaban en una tablet. Entonces, en el fondo era invitar a la exploración de los niños con mucha autonomía y con respaldo a los padres. Y por lo tanto se le entregaba además un sistema a los papás de cómo acompañar a los hijos. Estamos hablando de padres en espacios rurales, ¿cierto? Donde ellos muchas veces han tenido poco acceso también a la educación. Y la verdad es que los resultados han sido muy buenos. O sea, han sido muy buenos y en las mismas lógicas que hablábamos hace un rato. Primero, permitió que los chicos mantengan una rutina en torno al aprendizaje. Pero altamente motivante, porque a lo que uno nos invita no es a mirar una clase, sino es a explorar fenómenos matemáticos, de lenguaje, ¿cierto? Y a luego compartirlo con sus compañeros, con su profesor, vía teléfono. Que eso sí, no habrá internet, pero telefonía sí hay. Entonces los chicos enviaban un dibujo de lo que habían hecho, un gráfico. Y a partir de eso mantenían conversaciones. Pero el fondo fue lograr generar altos niveles de exploración en los alumnos, respaldados por su familia, y que luego los pudiesen comunicar y compartir con su grupo. La verdad es que ha resultado. Ha sido un sistema que ha permitido mantener la motivación, la participación de los estudiantes. Esto que nos comparten nos deja muy claro, ¿verdad? La necesidad de sumar esfuerzos, no solamente desde los docentes, sino unir también el esfuerzo de esa familia que, como bien lo señalaba, la profesora Mónica han estado allí también de la mano, acompañando. Y que, bueno, así como de efecto educativo, sabemos de muchas otras instituciones, de pronto organizaciones que también han dado el empuje para que esto sea posible. Y no han estado solos en este caminar, ¿no? Sin embargo, bueno, el desafío continúa, ¿verdad? Sabemos que esto, pues, del COVID, aún por lo menos acá en Venezuela, hay todavía ciertos casos y no sabemos con claridad cómo iniciará el próximo año escolar. Pero lo que sí sabemos es que hay el deseo de continuar, ¿verdad?, desde el ámbito educativo, dando la luz, como bien ustedes lo señalan. Me encantaría que nos compartan algo que ustedes tienen por allí, que sé que trabajan sobre el aula híbrida. Muchas personas escuchan este término, pero hay dudas sobre qué significa y cómo se maneja esto. Nos pudiesen compartir lo que sé que lo trabajan. Mónica. Ok. Bueno, la verdad es que nuestra mirada con respecto a la continuidad del proceso educativo implica también la conectividad, ¿cierto? Ahora nosotros, a ver, de modo personal conozco la realidad de Venezuela, porque mi familia está allá, yo soy venezolana. Y quizá hay al respecto lo que podamos imaginarnos nosotros como aula híbrida, a lo mejor en otros países todavía está como en este proceso de incertidumbre de si se va a volver o si no se va a volver a clase. Nosotros acá ya estamos en fase 4 de pandemia, lo cual implica que ya muchos establecimientos educativos están abriendo sus puertas, incluso algunos desde hace un largo rato, y han tenido la necesidad de ver cómo involucrar el sistema en el que hayan estudiantes en la sala de clase, pero los aforos son reducidos, sabemos que el distanciamiento social y los espacios van a quitar espacio a la sala de clase y obviamente ya no podemos tener 40 niños en una sala de clase. Así que allí, bueno, surgen estas modalidades de quizá tener estudiantes en casa con estudiantes en la sala de clase, lo cual nos permita o permita al profesor poder estar llevando a cabo una aula híbrida con la cual los estudiantes estén en casa, pero con clases en vivo. Obviamente esto pasa por tener conectividad, que es parte de los desafíos que tenemos. Entonces, lo que ha privilegiado en esta propuesta de aula híbrida es que los chicos que tienen mayor problema de conectividad asisten a la sala, y los que tienen menores problemas de conectividad hemos visto que se quedan en casa, que están en casa, se conectan a la hora de la clase, y para eso nosotros hemos proporcionado al profesor herramientas tecnológicas, que es parte también de la propuesta de efecto educativo, como cámaras de video con alta resolución, que tengan una vista a 360 grados de sus compañeros. También tenemos sistema de audio para que el profesor pueda desarrollar sus clases, digamos, de mejor manera, que los estudiantes tanto en la sala como en la casa tengan una buena experiencia de aprendizaje y puedan escuchar al profesor. Y también ha permitido que los estudiantes compartan entre sí. Aún cuando hay estudiantes en la sala y hay estudiantes en casa, pueden trabajar en equipo, se pueden hacer parejas, el niño que está en casa con la niña que está en la sala, y realmente ha significado también dotar de herramientas tecnológicas a los profesores. Y bueno, esto es parte también de lo que se viene post-pandemia, porque creo que hemos hablado mucho de lo actual, pero la verdad es que todos estos sistemas, toda esta dotación, toda la capacitación que se ha hecho, de algún modo tiene que impactar de aquí a un futuro. O sea, no podemos perder todo lo que hemos ganado en cuanto a digitalización, a competencias digitales por parte de los docentes. Así que también la invitación es a que todo esto se aproveche para un mejor aprendizaje el día de mañana cuando volvamos todos a la normalidad que en algún momento va a pasar. Yo quisiera agregar a los conceptos que entregó Mónica que cuando hablamos de aula híbrida necesitamos estas tecnologías que permitan trabajar con estos dos escenarios simultáneamente, el escenario presencial y el escenario remoto, pero que no va a bastar con la tecnología. De hecho, para nosotros como Efecto Educativo nuestra preocupación siempre ha sido cómo cuando se incorpora tecnología se incorpora, pero con una mirada pedagógica. O sea, que sirva de verdad como herramienta para ser un colaborador hacia los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes. Si no, la verdad es, ¿para qué vamos a llevar tecnologías? Entonces, en este caso, cuando hablamos de una aula híbrida, además de llevar esta tecnología, hay que pensarla de una lógica metodológica. O sea, ¿cuál es la estructura de clase que es más adecuado a este modelo de doble escenario? Entonces, ahí es donde nosotros hemos estado trabajando en visualizar algunos aspectos que la clase, como la solíamos entender, que era esta estructura que podría durar, no sé, bueno, en Chile suele durar 90 minutos, ¿cierto? Solía durar. Ya no funciona de la misma manera. O sea, ahora yo tengo que trabajar con experiencias, con construir una ruta, rutas de aprendizaje que tiene hitos que en algún momento son presenciales y en otros momentos son remotos, en algunos momentos son colectivos y en otros momentos son en parejas y que ahí voy a jugar con la tecnología a favor de ayudarme a construir esta estructura de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí calza muy bien el concepto de aula invertida, donde yo puedo partir la sesión pidiendo a los chicos que investiguen primero sobre un tema, que lo trabajen en parejas, los que están presenciales, los que están en ramos, incluso se pueden combinar entre ellos, ya hemos probado esta técnica, con espacios donde la parte donde presentamos, el profesor tiene que ser mucho más corto. En el trabajo remoto nadie tiene capacidad de estar 90 minutos atento a la pantalla, ¿cierto? Entonces, hay una estructura distinta, hay un manejo de los tiempos distintos y por sobre todo, hay un sistema de invitar a la participación distinta. Entonces, cuando hablamos de aula híbrida estamos hablando de una estructura metodológica mucho más activa, participativa, y que juegue con lo presencial y lo remoto. Bueno, fascinante cómo, ¿verdad? El escucharlo, sé que brinda luces para aquellos países o algunas organizaciones que aún andan como pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y creo que lo que ustedes comparten da esas lucecitas, ¿no? Porque es muy cierto, en ocasiones tenemos estudiantes que tienen la conectividad y la tecnología para quedarse en casa y recibir esa clase, pero bueno, no basta con tener a ellos conectados y el resto, bueno, te perdiste la oportunidad y ustedes veo que pues acompañan este proceso para que ese escenario, bueno, puedan estar en el aula. Yo considero muy interesante eso que mencionaba el profesor Alberto, que no basta con tener la tecnología, la conectividad al internet, sino el agregado que le corresponde en este caso al educador para que esto tenga validez. Porque bueno, yo puedo tener todos los equipos, pero si no me doy con ellos, o sea, ya ahí le toca pues también un rol fundamental, ¿verdad? Más allá de la metodología que puede implementar para llegar a cada cabecita, a cada personita que tiene a su cargo, es también empoderarse de esto que muchas veces han sido esas barreras digitales que muchos docentes les ha tocado enfrentar en esta realidad. Por eso, bueno, creo que es muy interesante lo que nos han compartido, es un tema para ampliarlo y por eso desde Motivarte estamos cordialmente invitándolos para seguir profundizando luego en otro escenario. En este espacio de entrevista, bueno, hemos dado un panorama muy general de lo que podemos ir haciendo, pero sobre todo conocer cómo Efecto Educativo viene dando una mano amiga desde Chile para acompañar a todos esos educadores y familias que están allí también pendientes de cómo realmente sacar adelante la educación. Por eso, bueno, ha sido para nosotros un gusto estar con Mónica Espina y Alberto Mora desde Efecto Educativo y para nosotros desde Motivarte ha sido un honor. Nuestro lema es haz de tu vida un arte, así que muchas bendiciones sigan haciendo de su vida un arte para dar luz a los demás. Muchas gracias, seguimos creciendo juntos. Muchas gracias a ustedes y la verdad es un gusto poder conversar, compartir. Son tiempos en que necesitamos crear energía entre todos. Entre todos hay mucho que crear, hay mucho que innovar, hay mucho que reimaginar y construir. Así que muchas gracias por la oportunidad de conversar. Sí, de mi parte también muy agradecida y bueno, es tiempo de sumar esfuerzos porque a todos nos une un mismo objetivo, un objetivo común que son nuestros estudiantes, que los niños aprendan, poder el desarrollo de nuestros países, ¿cierto? Así que desde ahí también de mi parte muy agradecida por este espacio. Bueno, un gran abrazo desde Venezuela y sigamos adelante. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo acá desde Santiago. Saludos a todos. Abrazos, que estén muy bien.